Limpieza y mantenimiento de las herramientas de maquillaje, garantizando un maquillaje impecable. La limpieza y el mantenimiento adecuados de las herramientas de maquillaje son esenciales para lograr un maquillaje impecable y mantener la salud de la piel. En este artículo, exploraremos la importancia de mantener tus pinceles, brochas y esponjas limpios y en buen estado, brindando consejos y recomendaciones para garantizar la calidad y la higiene en tu kit de maquillaje. Limpieza regular, evitando acumulación de productos y bacterias. La limpieza regular de tus herramientas de maquillaje es fundamental para evitar la acumulación de productos y bacterias. Frecuencia de limpieza. Limpia tus brochas y pinceles después de cada uso si es posible, o al menos una vez por semana. Las esponjas deben lavarse después de cada uso. Limpieza suave. Utiliza un limpiador suave o champú para bebés para limpiar tus herramientas. Evita productos agresivos que puedan dañar las cerdas. Agua tibia. Utiliza agua tibia para enjuagar las cerdas. Evita el agua caliente, ya que puede dañar el pegamento que sostiene las cerdas en su lugar. Técnicas de limpieza. Conservando la forma y la función. La técnica de limpieza adecuada es esencial para conservar la forma y la función de tus herramientas de maquillaje. Limpieza en movimientos circulares. Limpia las cerdas en movimientos circulares suaves en la palma de tu mano o en una superficie adecuada hasta que el agua salga limpia. Evita mojar el mango. Evita mojar el mango de las brochas y pinceles, ya que esto puede aflojar el pegamento y dañar la herramienta. Secado adecuado. Deja que las herramientas se sequen al aire en una superficie plana o con las cerdas hacia abajo para evitar que el agua dañe el mango o las cerdas. Mantenimiento continuo. Conservando la calidad. El mantenimiento constante de tus herramientas de maquillaje es clave para garantizar su calidad y durabilidad. Preparaciones necesarias. Si una brocha o pincel presenta cerdas sueltas o dañadas, considera repararla o reemplazarla para mantener la calidad de tu trabajo. Almacenamiento adecuado. Guarda tus herramientas en un estuche o soporte de brochas para protegerlas de la suciedad y el polvo. Rotación de productos. Rota tus herramientas de maquillaje para asegurarte de que todas se utilicen de manera uniforme y no se desgasten prematuramente. Higiene y salud de la piel. Prioridades principales. Mantener tus herramientas de maquillaje limpias no solo es esencial para el maquillaje de calidad, sino también para la salud de la piel. Prevención de infecciones. La limpieza regular de las herramientas ayuda a prevenir infecciones de la piel y brotes causados por bacterias acumuladas. Evitar la contaminación de productos. Herramientas limpias evitan la contaminación de tus productos de maquillaje, asegurando que permanezcan seguros y efectivos. Piel más sana. Un maquillaje aplicado con herramientas limpias puede lucir mejor en la piel y reducir el riesgo de obstruir los poros. Inversión en calidad. Valor a largo plazo. La inversión en herramientas de maquillaje de calidad es esencial para garantizar un mantenimiento más sencillo y resultados excepcionales. Cerdas de calidad. Las brochas y pinceles con cerdas de calidad durarán más tiempo y mantendrán su forma y función. Herramientas resistentes. Invierte en herramientas resistentes y duraderas que soporten la limpieza frecuente sin dañarse. Limpieza y mantenimiento. Tu compromiso con la calidad. En conclusión, la limpieza y el mantenimiento adecuados de tus herramientas de maquillaje son esenciales para garantizar la calidad, la higiene y la salud de la piel. La inversión en herramientas de calidad y la práctica de una limpieza regular son pilares fundamentales de tu compromiso con ofrecer un maquillaje impecable y profesional. Una producción de Ginger's Game Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.